¿Qué opinas del incremento en los impuestos para el 2010? Yo estudio y trabajo. Ahora sí, pues, muy apenas me está alcanzando para pagar la escuela, que oye, para la comida y esto. Ahora, incremento de impuestos, pues ahora sí, pues, ya no sabemos ahora en qué trabajar también. Pues también para las demás personas, pues, ahora sí es algo muy difícil, muy pesado. Ya no te va a alcanzar ni para el gel, para el pelo, ¿eh? Para el gel, si por sí no, esta mañana no me chejean. Que se pongan las pilas, ¿no? Porque cuando están en campaña, pues, oye, apóyeme en esto, que cuando yo esté, güey, a... ¿Qué? ¿No va a haber más impuestos? ¿Qué va a bajar esto? ¿Y dónde está eso? Son puras prometederas y nada, no hace nada. Bastante mal, o sea, de por sí la crisis está como está que andamos ahí por los suelos y que van a aumentar de la comida, de los cigarros y todo eso. Entonces, pues, como que no es onda. Como que te clavaste mucho en la onda de los cigarros. ¿Te dolió en el alma o qué? Me dolió mucho en el alma de que subieron a 30, ahora van a subir a 32, 33, por ahí. Están a 28, ¿no? Están a 28, ¿no? ¿Dónde? Para ir a comprar. Yo creo que deberían de implementar, pues, otras normas, otras reglas o leyes, no sé cómo llamarles, para que lo que deben de aumentar lo aumenten y lo que a la gente tiene más necesidad de consumir, pues, lo mantengan en el mismo precio. Por los impuestos que según nos van a ayudar, pero creo nos suben más y más y más, todos los días es más cara a las cosas. Pues no, pues nos van a arrastrar sobre la cobija, sobre el pavimento, ahora sí, es lo que faltaba. ¿Ya qué? Ni modo. ¿A pagar? Pues sí, pues, ¿qué le hacemos? Sí, sí, va a estar un poquito gacho, de que nos van a aumentar el 1% más, vamos a tener el 11, ahora. Ellos no piensan en nosotros, nada más piensan en ellos y prácticamente está mal lo que están haciendo ellos. Ahorrar lo más que se pueda y lo más lo necesario, ya no hay que darse tantos gustos. ¿Ya no te vas a poder dar los lujos de traer esos lentes de marca? No, pues ya no, ahora hay que cuidarlos más. No sé, se me hace un poco, como dicen, polémico, porque, pues, por un lado, si bien nos pega a todos los ciudadanos, por otro lado, hay que ver que, pues, ahora sí que el gobierno no tiene los recursos, no tiene otra forma de sacar recursos ahorita, ya que se está viendo como no hay petróleo, o sea, no hay ingresos por cuestión de petróleo como en otros años y ahora han tenido que tomar esa medida para poder recabar ingresos.